Wow, Adolfo, estamos aquí sorprendidos. Primero quiero agradecer porque en el teléfono de producción nos está hallando mucha gente que obviamente se va a corroborar y se va a notar. Y algo importante, Adolfo, que toda esta gente va a hacer el cheque a nombre del hospital pediátrico y entonces en vivo vamos a traerlo al hospital pediátrico para que ellos le den el cheque que está a nombre del hospital pediátrico. Nosotros solamente estamos haciendo esto para el hospital pediátrico. Todo es un cheque que va a nombre de hospital pediátrico. Obviamente todo es como siempre, lo más transparente. Se añadió High Quality de Juncos, $150. Ese es mi balbero, Jimmy. High Quality de Juncos, $150 dólares. Digo este, pero Topis Sport Shop, $100 dólares. Y este que es del gremio de Moncho. Moncho, dime. Esa es la Puerto Rico House Owner Association, prueba por su sigla, que es una identidad de la que reúne la mayor cantidad de dueños de caballo en Puerto Rico y ellos aportan $1000 dólares. ¿Cuánto llevamos ya? $14,750 para el hospital pediátrico. ¡Wow! ¡Wow! Seguimos hablando de esto en breve. Con este apoyo no hay forma de que nos llegues a la mesa, la verdad. Vamos. Vamos para la llave, señoras y señores. Vamos para la llave de Room to Go. Así me invito a ella. Estamos listos. La llave son 20. ¿Cuál tú escoges? Óyeme, Room to Go está de fiesta por su aniversario y para celebrar hemos rebajado toda nuestra mercancía por tiempo limitado. Aprovecha grandes ahorros y la mejor oferta de financiamiento con mensualidades desde $12 dólares con compras mínimas desde $599 y sin intereses hasta mayo 2026. Visita cualquiera de nuestras tiendas. participantes localizadas en, mira, en Plaza de las Américas, Ponce, Mayagüez, Atillo, Humacao, Fajardo, Manatí, Aguadilla o Calley o accede a rooms2go.pr Para más información visita las tiendas o busca Rooms to Go Puerto Rico en nuestras redes sociales. Yo tengo 20 llaves. Quiero que todo el mundo juegue en su casa con nosotros. De la 1 a la 20. Tengo $200 dólares que abra la puerta. Moisés, ¿cómo está? Bien. ¿De dónde viene? De tu alta. Moisés, mira, en este... En este sobre... Yo tengo el número ganador. ¿Cuál es la llave? La 14. La 14. Vámonos con la 14. Moisés, vámonos con la 14. Se van 200. Juegue en su casa. Y... 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 No. No, gracias, Moisés. Gracias por haber estado con nosotros. Próximo participante. Viene. Ángel, ¿cómo está? Todo bien, hijo. Todo bien. ¿De dónde nos visita? Yo soy de Ponce. Estoy en Hayuya y vengo de Hayuya. Perfecto. La gente de Hayuya. Ángel, ¿cuál es el número? Ah, hoy. Dame el 7. El 7. Vámonos con el 7, Ángel. Se van 200 dólares. Gracias a Rooms to Go. Apuesten su casa, señores y señores. Y... Y... Ahí va, ahí va. Y... El otro lado. Ahí. Y... Ahí está. Dale ahí. Y... No, no. Gracias, Ángel. Próxima. Alani. ¿Cómo estás, mi amor? Bien, ¿y tú? Mira, ¿de dónde vienes? De Guaynabo. De Guaynabo. ¿Cuál es el número? La 4. ¿La 4? Vámonos con la 4. Vámonos con la 4. Alani. Ahí viene la 4. Ahí va. 200 dólares en juego. Se acerca Rooms to Go. Y... Y... ¡No! Gracias, Alani. Próxima participante. Meral. Sí, Meral. Mira. ¿Usted viene de dónde? De Jayuya. De Jayuya. ¿Cómo? Panaticada. ¿Usted ya tiene el número ganador? El 15. ¿El 15? Dale con el 15. El confeti está listo. Dale con el 15. Estamos listos. 200 dólares en su casa. Juegue. Vamos a ver. Se van. Y... 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 ¡No! Gracias, mi amor. Próximo participante. Hola. Hola. ¿Está bien? Uh-huh. ¿Usted es la bailarina que baila? Bueno, bueno. ¿De dónde viene? De Ponce. De Ponce. Aurora. Aurora. ¿Y con quién anda hoy, Aurora? Con ese grisito. Mire, Aurora. Ah. Esos ojos más lindos que tiene usted ahí, mire. Gracias. Preciosa. Mire, Aurora. Ya tiene el número que es. ¿Cuál es? 16. 16. Venga, Aurora. Vámonos con Aurora. El 16. La chica de los ojos hermosos. Y... Se van 200 dólares. Gracias. Loops to go. Y... Y... ¡No! Gracias, Aurora. Pasa por ahí. No pudo ser. ¿Tú sabes cuál era? ¿Cuál era? ¿Cuál era, Stephanie? Era la 12 hoy. Pepe, mira. Era la 12. Mira. Era la 12. Mira la 12. Era la 12. Era la 12, bendito. ¿Tú sabes? Era la 12. Mira. Era la 12. No pudo ser. Pero ya yo estoy listo. Nos vamos con el carrito de compra, Jadie. Así me invito a ese. Se va gracias a Selectos. Óyeme, Selectos y Clorox. Limpia y desinfecta todo lo que tocas. Hoy destacamos a Clorox Cleanup. Tu mejor aliado en tu hogar, escuela y oficina. Porque elimina el 99.9 de bacterias y virus causantes del COVID-19. Limpieza segura y fácil. Que no requiere agua cuando realmente importa. Confía en Clorox. Selectos. Más artículos al mejor precio. 100% de aquí. 100% boricua. Bueno, yo tengo aquí a... Marisa. Marisa, ¿cómo está usted? Bien. Qué bueno que está con nosotros. ¿Con quién anda por ahí hoy? Con el grupo de Hayuya. El grupo de Hayuya. Mire, Marisa. Quiero que se lleve la compra para Hayuya. ¿Usted está preparada, Marisa? ¿Ready? Sí, ready. Muy bien. Mire, Marisa. Empuja el carrito para adelante y para atrás. Dele para adelante y para atrás para que usted vea cuánto pesa. Dele para adelante y para atrás. Para adelante y para atrás. Ok. Marisa. Llévese la compra para Hayuya. Vamos bien. Estamos lejos hoy. Qué bueno que están con nosotros. Gracias, Hayuya. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Soy paciente renal. ¿Usted es paciente renal? Pero en el nombre de papá de Dios vamos a estar bien. ¿Sí? Sí, seguro que sí. Y la veo en Victoria. Está aquí y la veo con positiva. Siempre hay que estar positivo. Sí. Eso es así. Sí. Voy a mí. Siempre. Tiene que ir usted siempre. Marisa. Mire, Marisa. A la cuenta de tres. ¿Está bien? Ok. Empuja el carrito para adelante y para atrás. Marisa. Ok. Yo necesito que ese carrito, Marisa, llegue a este sello. Ni para allá ni para acá. En el mismo medio. ¿Está bien, Marisa? Ok. Marisa, ¿hace cuánto tiempo que está trabajando con su condición? Cuatro años. Cuatro años. Y ha estado, pues, en los doctores, trabajando. Sí. Y en este momento, ¿cómo la ve el doctor? Me ve bien. Hoy mismo fui a mi tratamiento de diálisis. ¿Usted se dializa? Sí. Fui a mi casa, me di un baño y arranqué para acá. ¿Usted se dializó y vino desde Jayuya para acá? Sí, es correcto. Esa es la actitud, Marisa. No se puede quedar en la casa sin hacer nada. Seguro que no. Tiene que tener la mente buscando cosas que hacer, confiando en Papá Dios. Y cuando hay cosecha de café, me voy a recoger café con mi marido. ¿Cuándo qué? Hay cosecha de café, me voy a coger café. ¿Usted también ayuda a su esposo a recoger café en Jayuya? Sí. Usted es una mujer poderosa. La felicito a usted. ¿Su esposo está aquí o está en...? Gracias. No. ¿Está en su casa? Sí. ¿La está viendo ahora? Sí. ¿Cuántos años ha de casado? ¿De casada? 39. 39. ¿Y él ha estado ahí? Cuatro hijos, siete nietos y un bisnieto que viene en camino. Mire, Marisa, su esposo, esa cámara que está ahí, que tiene eso prendido, está ahí y por lo que usted me dice, ha sido un buen esposo con usted. A mí me gustaría que usted hoy le diera un mensajito, porque por lo que usted me dice y lo vea en usted, usted está agradecida de su esposo. Me encantaría que le diera un mensaje a su esposo a esa cámara que está ahí. Reynaldo, como te decimos, René, sabe que te amo. Y gracias por estar conmigo en todo momento. Soy, muy bien. Marisa. Se llevó la compra para Ayuya. ¡Felicidades! Felicidades, Marisa. Gracias. Marisa, yo no soy médico ni le puedo decir algo que no está en mis manos, pero simplemente que las situaciones que a uno le ocurren, el que sí sabe y el que sí puede hacer es papá Dios. Yo le digo que siempre se reguinde de papá Dios, se abrace de papá Dios bien fuerte. Siempre lo estoy buscando de él. Siempre, pase lo que pase y tener una actitud siempre positiva. Gracias. Dios la bendiga. Se llevó la compra para Ayuya. Gracias. Bendiciones. Gracias por estar con nosotros, mi amor. Thank you. Adolfo. ¿Qué pasó? Es interesante. Ok, voy primero con este. Peaky Boy JJ Racing 300. Ajá. Pero me sorprendió este y es algo real, sí está comprobado. Sí. El comité de la chica de Moncho. ¿Cómo? ¿Qué tú dices? ¿Alguien llama? No, no, literal y lo comprobamos. Por eso lo tiramos al aire. 500. 500 dólares. Llamamos por 15.550. Y vuelva y nuevamente repito, y lo que está sintonizando ahora, al principio del programa, Adolfo me lanzó un reto, que yo hiciera el 10K a beneficio del hospital pediátrico. Él me sorprendió diciéndome eso. Yo le dije que tenía que esperar y saber porque yo llevo dos meses sin hacer absolutamente nada por lo de la hernia y la gente ha estado llamando, ha estado llamando y dicen, ellos van a traer unos cheques a nombre del hospital pediátrico el día que coordinemos. Todos los cheques van a ir al nombre del hospital pediátrico, inclusive vamos a invitar al hospital pediátrico que esté con nosotros para antes de la carrera darle si lo hacemos y el reto que tengo que pasar la meta, que tengo que llegar al, o sea, tengo que hacer la ruta completa, la del 10K. Tengo que hacerla, pero ¿cuál es el miedo? Antes que me olvide, ¿qué tenéis que hacer el sábado? ¿Ah? El sábado, ¿qué tenéis que hacer? ¿Para dónde vas? El sábado. Este sábado, míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí. Quique, pónmelo ahí. Este sábado, Puerto Rico Gana va a estar en el evento. Míralo ahí. Carnaval Vegalteño. Este sábado 19 en la Plaza Pública de Vega Alta. El show de Puerto Rico Gana va a estar a las 2 de la tarde en Vega Alta. Va a estar actividades todo el día desde las 8 y 30 de la mañana. Va a haber orquesta, va a haber, pero va a estar Plenéalo. Va a estar orquesta de Pit Periñón. Grande File, Coronación. Plenéalo. El show de Puerto Rico Gana va a estar a las 2. Jíbaro de Puerto Rico también. Va a haber un montón de actividades. Entonces, este sábado, y el show de Puerto Rico Gana es a las 2 en punto. Si usted se quiere tomar fotos con nosotros, con las modelos, con Tatín, con todos nosotros, con el cabezudo, nosotros vamos a estar allí. Vamos a hacer el show y vamos a llevar dinero en efectivo para los que quieran jugar con nosotros. Este sábado en Puerto Rico Gana, Carnaval Vegalteño en la Plaza Pública a las 2 de la tarde. Esto, entiendo que puedo decir el nombre, la verdad, David. La Sociedad Argentina-Puertorriqueña, mil dólares. ¡Guau! Mil gracias, ¿eh? Mil gracias. ¿Dónde están mañana? 16.500, Ale, 16.500 ahora. 16.500. ¿Cómo vas a caminar? 16.500. ¡Guau! La carrera del puente. 16.500. Queda 17 días para entrenar por el hospital pediátrico. Gracias a Puerto Rico porque siempre nos apoyan en todo lo que hacemos y más, sin haberlo tan siquiera pedido. De parte de todos los auspiciadores que están aquí, estamos haciendo que es algo... Moncho, Moncho cada vez. Moncho, tú vas a seguir, Moncho. Dime, Moncho. 150 dólares de parte de la agencia épica, 800, el faro deportivo, en Coamo. Y va a seguir. 150 pesos más. Dale. Para que no retengo tanto, Moncho. La agencia épica, perdón. 800, el faro deportivo, en Coamo. Listo. Lo vamos a anotar ahora. La agencia en Coamo. Vos andás a hacer el programa que yo sigo anotar. Sigue ahí. Nos vamos en el... Sky Auto va a poner 250 dólares. Sky Auto. ¿Qué dice nadie? Sky Auto. Sky. Sky Auto va a poner... 250 dólares. 250 dólares. Sky Auto, apúntala ahí. Voy para allá por el Sabelo Todo por 12.222. Señoras y señores, las cosas que pasan en vivo. Sigue la competencia por 12.222 porque estamos festejando el año del 2 y queremos que participes. Anímate, haz el intento. Solo envía Sabelo Todo al 787-420-9020 para que vengas a participar. Las tres parejas de hoy, seguimos jugando. Buenas noches a todos y a todas. Vamos a comenzar rápido. Juegue en su casa con nosotros por 12.222. Comenzamos ya. Nilce y Raquel. Primera llamada, silencio total en el estudio. ¿Cuál es la capital de Perú? A. Kingston. B. Lima. C. Montevideo. B. B. Lima. Y eso es correcto. Roy y Chiara. Próxima. ¿Cuál es la capital de Colombia? A. Cartagena. B. Cali. C. Bogotá. La letra C. Letra C. Bogotá. Muy bien, correcto. Próxima. Silencio total en el estudio. Vámonos con padre e hijo. Oscar y Oscar. Vamos allá. ¿Cuál es la capital de Argentina? A. Rosario. B. Buenos Aires. C. La Plata. La letra B. La letra B. Correcto. Continuamos. ¿Cómo se llamaban las aldeas donde vivían los indios taínos? A. Yucayeque. B. Batey. C. Guaraní. Tiempo. A. A. Correcto. Seguimos. Roy y Chiara. ¿Cuál de las siguientes actividades los indios taínos no realizaban en el Batey? A. Celebraciones religiosas. B. Jugaban el Batú. C. Enterrar a sus muertos. Tiempo. La letra C. Letra C. Correcto. Continuamos con padre e hijo. Oscar y Oscar. Para los indios taínos, ¿qué era una hadita? A. Una vasija. B. Un mueble. C. Un instrumento musical. Tiempo. La letra B. Letra B. Incorrecto. Era la A. Una vasija. Próxima. ¿Cuál de estos personajes no forma parte del elenco del programa de Telemundo Alexandra A. Plinia B. Enriqueta C. Esposito? La A. La A. Plinia. Correcto. Próxima. Chiari Roy. ¿Cuál de las siguientes animadoras presenta junto a Raymond y Dagmar el programa de Día a Día de Telemundo? A. Saudí Rivera. B. Gilmarí López. C. Di Mari Castro. La letra B. Letra B. Correcto. Nuestra Gilmarí. Claro. Seguimos con padre e hijo. Oscar y Oscar. ¿Cómo se llama el animador que junto a Ivonne Orsini? Presente el programa Hoy Día a Puerto Rico. A. Ramón Gato Gómez. B. Pepe Calderón. C. Nelson del Valle. La letra A. Letra A. Correcto. Muy bien. Seguimos. ¿Cuántas líneas tiene un pentagrama A5, B3, C7? Letra A. Letra A. Correcto. La A. Seguimos. ¿Cómo se le llama a la vara que usan los directores de orquesta para ejercer su función? A. Puntero. B. Batuta. C. Paleta. Tiempo. La letra A. Letra A. Incorrecto. Era la B. Batuta. Próxima. Oscar y Oscar. ¿Cuántos espacios tiene un pentagrama A5, B6, C4? La letra C. Letra C. ¿Y eso es? Correcto. Continuamos. ¿Cuál de los siguientes expresidentes de Estados Unidos recibió el premio Nobel de la Paz en 2009? A. A. Barack Obama. B. Donald Trump. C. Bill Clinton. A. Correcto. El premio Nobel de la Paz por su lucha a favor de la educación infantil. A. Malala. 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 Joseph Zay. B. Shirin. Evadi. C. Jory Williams. La letra A. La dijo a tiempo. La dijo antes que, ok. Se le cuenta y eso es correcto. Dice producción que cayó a tiempo. Vámonos con Oscar y Oscar. ¿Quién fue galardonado con el premio Nobel de la Paz en el año 1964? Por su campaña no violenta contra la segregación racial a Martin Luther King, B. Nelson Mandela, C. Mahatma Gandhi. La letra A. Letra A. Correcto. Muchachos, vamos bien. Yo los veo a todos mañana. Sigan estudiando que este domingo uno de ustedes pasa ya la próxima ronda por el gran premio de 12.222 dólares. Adolfo. Yo estoy acá pendiente al programa y ellos siguen escribiendo ahí. Yo estoy aquí asustado. Cuéntame, ¿qué pasó? Ok, perdimos la cuenta, pero... Alguien, ven para acá. Agencia Hípica 800 en Cuabo 150. Ajá. Sky Auto 250, Chaplin Café 200 y Tonito Auto 500. Ok. Y seguimos. Ya mismo te digo el total porque perdimos la cuenta. El 10K por el hospital pediátrico, si yo acepto el reto de correr y llegar a la meta, todas esas personas que inclusive son grandes y pequeños, que tienen mucho presupuesto y poquito presupuesto, están todos ayudando para una causa que es el hospital pediátrico. Quiero aclarar que hay otros que estamos verificando ahora y como decimos siempre en el segmento que nosotros hacemos de ayuda, cualquier aporte es bueno porque, o sea, todos juntos se puede mucho. Vamos a dar una pausa, vamos a dar una pausa, vamos a dar una pausa, vengo ya, y yo voy a decir, Adolfo, voy a decir si lo voy a ir a la mano. Vamos, hombre. Vengo ya, vengo ya, vengo ya. Un poquito tarde ya, vengo ya, vengo ya.